¿Verdad que padre saber que en Guanajuato se producen cosas de calidad, se producen cosas bien hechas y sobre todo que se mandan al mundo? La marca Guanajuato tiene que continuar, es importante aprovechar este gran producto que se hace en Guanajuato como en sombreros Rocha Hats aquí en San Francisco. Ese es el orgullo guanajuatense que sentimos todos día a día que se hacen las cosas bien en Guanajuato. Por eso hay que seguir apoyando a las empresas guanajuatenses, hay que jugárnosla con ellas, porque en Guanajuato sabemos hacer las cosas bien, ¿sí o no? Eso es trabajar de sol a sol y eso es lo que hacemos en Guanajuato, levantarnos, arremangarnos y a trabajarle duro. ¿Por qué? Porque en Guanajuato así somos, gente de trabajo, de la cultura, del esfuerzo y que nos gusta hacer las cosas bien. Tú eres un orgullo guanajuatense. Échale, gracias, ¿eh? Échale.